Estamos muy agradecidas con el embajador por todo el apoyo que nos ha dado siempre, los acompañados, lo agradecemos de corazón. Vamos a lamentar mucho que se vaya, porque no hemos tenido un embajador como usted, la verdad. Y pues Marta ya dijo todo lo que se puede decir. Entonces, no más, excepto que lo queremos mucho, le deseamos todo el éxito en sus futuras acciones. Gracias. Pues en lo que me toca y me tocó estar cerca, yo sí quiero repetir porque quiero que no se nos olvide. Ha sido de las épocas de relación entre la Federación Femenina y la Embajada más cercanas que han habido en la historia. ¿Por qué? Porque así se vio porque ustedes llegaron con los brazos abiertos, todos, todo el equipo, porque tuvimos eventos muy cercanos, porque nos incluyeron, para no repetir todo lo que dijo Marta, pero nos incluyeron en el trabajo cuando era necesario y nosotras salimos a trabajar porque así era. Y siempre recibimos de ustedes lo mejor. Y sí los vamos a extrañar, y sí nos van a hacer falta. Y nos vamos a acostumbrar, pero nos vamos a hacer ir a extrañar. Muchas gracias por todo el apoyo, porque nos fue algo muy especial. Gracias. ¿Alguna más, en especial? ¿Alguna más? ¿De acuerdo cuando usted llegó al Deportivo? Si me pidieron la credencial, le pidieron la credencial. Digo, no, pásenle, pásenle usted, llegó usted solo, con una sencillez maravillosa en el Deportivo. Dice, bueno, no tiene mi tapón, hablamos a la Embajada para que... Ah, no, no lo necesito decir usted, no lo necesito, pero no lo necesito, pero no lo necesito tener la entrada al Deportivo y también lo que hicimos. Gracias. Gracias. Gracias.